Hasta acá, ¿ya? Repito, hasta acá son las teorías que conocemos. La inmigracionista de Alex Harlicka, recuerda sus antecedentes, la oceánica de Paul Rivet, sus teorías Melanesi-Polinesia, la australiana de Méndez Correa, ¿ya? La teoría australiana de Méndez Correa. Pero tenemos la cuarta teoría, la hipótesis solutrense, ¿ya? Esta teoría es interesante. Plantea que personas del viejo mundo, es decir, de Europa, mira, pueden haber estado entre los primeros pobladores de las Américas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, joven? El poblamiento se originó en Europa. Desde Europa llegaron los primeros pobladores. Esta teoría llamó mucho la atención porque remece, remece todo, ¿ya, chicos? No, es lo anterior. Estamos hablando entre los primeros pobladores. Es decir, miren, estamos hablando de la época de las glaciaciones. Ahí se dio la primera, se dio el poblamiento. Oleadas de pobladores de Europa. Ahora, los que defendieron esta teoría son, ¿ya? El Instituto Esmisionero, ¿no? Bruce Darley, ¿ya? Dennis Stanford, del Instituto Esmisionero, ¿no? Bruce Darley, y de la Universidad de Exeter, son los que van a defender esta teoría. La teoría, mira, ¿de qué se trata? Ya. Chicos, por favor, puedes observar aquí. Esta es la teoría. Es que, mira, solo una pregunta muy sencilla. Así como pudieron haber llegado caminando desde el sur, por el, perdón, por el Pacífico, durante la glaciación, se pudo haber formado un puente que uniera Europa y América. Esa es la teoría, ¿ya? Que se hubiese formado un puente. Esa es la teoría. Acá tenemos la migración proveniente de Europa, aproximadamente entre el 26.000 y 19.000, y la migración de Asia, del 15.000. Es decir, la migración de Europa es más antigua que la población venida desde Asia, ¿ya? Ese es el detalle curioso de esta teoría. Todo ello se dio durante la glacia. Ojo, estoy hablando que es una hipótesis. Estoy, ajá. Fueron en crucero. No, mi estimado. Es la era glacial. Es que si se percatan, miren, glaciar, pues, de tierra, aquí también se produce el mismo fenómeno. Es probable que haya habido pequeños islotes que hayan podido saltar de isla en isla y llegar hasta aquí. Si se dan las condiciones, se podía dar, ¿no? Se podía dar un espacio para que se diese esa migración. Pero lo que queremos, jóvenes, son pruebas. No podemos hablar sin pruebas. Pues bien, sin pruebas necesitamos, acá la tenemos. Esta es la prueba, mi estimado. Las puntas de Clovis y las puntas del tipo solutrense. Lo que está a la derecha encontrado en Europa. Lo que está a la izquierda en América del Norte. ¿Estamos de acuerdo? Hicieron el mismo tal. Si te das cuenta, es el mismo tallado. El mismo estilo. El mismo patrón. Como si la misma tribu, el mismo pueblo, lo hubiese realizado. Por esa razón, jóvenes, esa es la prueba. También han habido pruebas de ADN. Han habido pruebas de ADN. Se demostró que algunos grupos, algunos bloques, algunos grupos de Amerindios del Norte, o bueno, o sus restos, tienen una cercanía mitocondrial con los pueblos de Europa y no con los de Asia. La teoría plantea de que, bueno, se dieron oleadas, pero bueno, pero en menor número de grupos provenientes de Europa, que se llegaron y se asentaron. Pero debido a las condiciones climáticas, digamos que no prosperaron mucho. Tiempo después, llegaron las poblaciones asiáticas. O bien se exterminaron mucho, o bien la asiática acabó con la que llegó primero de Europa, o bien se fusionó, bueno, o lo más probable es que se mezclaron. Pero dado que el número asiático era mayor, predominante, simplemente los vestigios desaparecieron del primer grupo. ¿Ya? Esa es la teoría. Así es, disimado. Esta teoría está siendo muy discutida. ¿Ya? La estamos tratando como hipótesis. Y bueno, porque también se ha hecho preguntas de esto. Ya. Hasta aquí. Hasta acá, jóvenes, nos damos cuenta que hablar del poblamiento de América es solamente con teoría, ¿no? Bueno, no niego que hasta el día de hoy la teoría asiática sea la más aceptada. De hecho, es la más aceptada. La teoría asiática es la más aceptada. Pero no olvidemos que hay más teorías. Y esas teorías, salvo la teoría australiana, que es la que más oposición ha encontrado, pero las pruebas a veces pesan más. Por eso las seguimos mencionando. ¿Ya? Es que mira, no sé si te has dado cuenta. A ver, ¿cuál es más creíble? ¿Esta, la solutrense? ¿O la australiana? A ver, ¿tú cuál me dices? ¿Qué crees? Si yo te pregunto, ¿cuál te resulta más creíble? ¿La australiana o la solutrense? ¿Qué me respondes? A ver, ¿qué dicen los jóvenes? A ver. Más creíble, ¿no? Ese es el detalle, ese es el problema. Ese es el detalle. Bueno, dos a uno. Pero bueno, chicos, dejémoslo como hipótesis. ¿Les parece? Dejémoslo como hipótesis. A ver, vamos a regresar a la pregunta. Regresemos a la pregunta, joven. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya. Bien, por favor, ahora sí. Tú mismo eres. Dime la respuesta. Marca la clave. Ya te expliqué. A ver, ¿qué dice su compañero? Por favor, marcar la clave. Dice la C. Vamos a ver si es correcto, ¿ya? La C. La C dice 1D, 3A. A ver. Teoría asiática. Ah, está bien. 1D. Hasta ahí. Perfecto, mi estimado. Teoría oceánica. A ver. Cervatana, Mac. Bueno, sí, está bien. Teoría oceán, está bien. 3B, ¿no? 3B, semejanza. A ver, chicos, vamos a ver. A ver. Ey, ¿quién es acá? Su amigo dice la C, ¿no? 3B, 4. Ey, ¿quién dijo la C? A ver, vamos a ver. Teoría noratlántica. A ver. Bien. Es que no se di, era imposible. Era imposible cuando aprueba la cocesión continente. Muy bien, chicos. Ya. Ahora sí, regresemos. Estamos marcando la respuesta. Ya, chicos, ¿cuál era la respuesta? Ahora sí. Ya, la teoría asiática, estamos de acuerdo. 1D, la mancha, la 4. Muy bien. Hasta acá, estamos de acuerdo. Ya, chicos, la 1D. Estamos de acuerdo. Ah, caramba, es la única. Sí, ¿no? Sí, está bien, es la única. Ya, chicos. Ok, bien. Sí. Ok, jóvenes, perfecto. Ya. Está bien, chicos. Muy bien. La 1C. Bien. Bien, jóvenes. Listo. La respuesta es la C. Por favor. Me gustaría poder resaltarlo, perdón. ¿Puedo resaltarlo? No, no puedo. No, no puedo. Ya. Ok, este, número 2. A ver, chicos, tú mismo eres. Creo que ya sabemos, este, que... A ver, chicos, solo por curiosidad. La economía, si yo te pidiera que en una palabra me digas la economía delítico, con una sola palabra. Ahora, ¿cuál sería la palabra que usarías? Una sola palabra. Depredatoria. Muy bien. Depredadora. Parasitaria. Muy bien. Son dos palabritas que podemos usar. Una de esas dos, ¿no? Bien. Su compañero dice la letra B. Su compañero dice la letra B. A ver. Vamos a ver. Periodolítico. Caracterizado por una economía. Ya. Todos estamos de acuerdo que o bien es depredadora o bien es parasitaria. Lo cual solo elimina la C. Pero todos estamos de acuerdo en eso. Aquí si nadie lo va a discutir eso. Basada, caza, pesca, recolección. Eso ya te expliqué. Cuando yo te enseñé elítico, te expliqué. Cuenta con diferentes sitios arqueológicos. Eso sí, hay varios. Entre los que podemos mencionar A. Muy bien. Puntos suspensivos. Aquí se encontraron los restos más antiguos de la costa. De la costa, muchachos. Ya. Es de la costa. Muy bien. Y en Toquepala se utilizaron escenas de caza. Esa es la pintura rupestre. Ah, sí. Tiene razón. Sí. Sí, sí, sí. La A. Sí, porque en Chibatero no se encontró y mucho menos. Ok. A ver. Arriba con amarillo. A ver, a ver. Arriba con el lápiz amarillo. A ver. A ver. Gracias. Gracias, joven. No. Gracias, mi estimado. No. Ya. Gracias, chicos. Se lo agradezco. Ya. Muy bien. Así es. Lo que pasa, jóvenes, es que estamos hablando... Chicos, miren, quiero que entiendan. Hay dos tradiciones. La tradición de la costa, la tradición andina o serrana. El término te lo dejo a tu criterio, ¿ya? Porque he visto que en algunos textos aparece con ese nombre. Tradición andina y otros aparece con el nombre tradición serrana. Así que el término final alude, ya sabemos, a la región andina. Ahora. Ahora, chicos. A ver. Vamos a ver. Antes que nada, me agradaría que vean estos jóvenes esta diapositiva. Volvamos a la diapositiva. Así es. El precerámico, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Conmigo trataron el precerámico. Conmigo trataron el precerámico. ¿Ya? Hemos visto la práctica económica, ¿no? Recolección incipiente. En fin. En la etapa del lítico vimos a guitarrero. Guitarrero 1. Chicos, esos son los vestigios que quiero que recuerden siempre. Guitarrero 1. Thomas Lynch. Fogatas, instrumentos líticos, chancadores, martillos. Bueno, en fin. Hachas. Chivateros. Aquí he encontrado un taller lítico. Eso está en Lima, a orillas del río Chillón. Taller lítico. Toquepala. Las pinturas rupestres. La escena del Chacu. Aquí puedes ver. Esto es Toquepala. Aquí están las escenas del Chacu. ¿Ya? Se utilizó esta técnica de Chaco o Chacu, como quieras llamarlo, para cazar a oquénidos. Entonces, el doctor Larco Hoyle, en Paiján, encontró restos óseos completos. ¿Ya? Paiján recuerda que está en la libertad. Y justamente esa es la respuesta, ¿no? Paiján. La oricocha. Te recuerdo que la oricocha es el primer entierro. Ya, once esqueletos. Incluso incluido una deformación. Y también se encuentran pinturas rupestres. La oricocha. Luego sobrevino el arcaico. ¿Ya? Aquí en el arcaico. A ver, chicos. Por curiosidad. Este. ¿Qué es lo más importante del arcaico? A ver, jóvenes. ¿Qué es lo más importante del arcaico? A ver, en la parte económica. ¿Quién me puede decir qué se logró en el arcaico? En la parte económica. Vamos, chicos. Vamos. A ver, te explico. A ver, su compañero ya respondió. Muy bien. La recolección. Más que eso, mi estimado. En el arcaico se comienza, se inicia las primeras actividades productivas. Siendo en el arcaico inferior la horticultura. La recolección. Te recuerdo que hay un proceso de especialización. Es que el arcaico se divide en dos fases. Arcaico inferior. Arcaico superior. ¿Ya, chicos? Se divide en dos fases. ¿Ya? En el arcaico se inicia el periodo de transhumancia. ¿Ya me he estimado? En el arcaico se inicia en el periodo de transhumancia. ¿Qué significa periodo de transhumancia? Bueno, mi estimado. Significa que vamos a estar primero en un área. Primero vamos a estar en una zona, en un territorio. Y luego pasaremos a otro lugar. ¿Ya? Eso es lo que significa. Por ejemplo, aprovechando el ejemplo de las estaciones. Aprovechando el ejemplo de las estaciones. En el verano, nuestro grupo estará en la costa. En el verano, nuestro grupo estará en la costa. Pero cuando llegue el invierno, nos mudaremos a la zona alto andina. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya, jóvenes? ¿Ya? A ver. Aquí estoy colpiendo. Ya está. Es que miren, la diferencia que ustedes van a encontrar siempre entre el lítico y arcaico. En el lítico se mantuvo una economía predatoria. Y en el arcaico, una economía productiva. En el lítico, empezamos cazando la megafauna para luego pasar a la casa de Eukénidos. En el arcaico, que se divide en dos fases. Así es. El hombre se vuelve seminómada. En el arcaico, empezamos desarrollando, por una serie de factores climáticos, fin del pleistoceno, inicio del holoceno. Empezamos viendo, por ejemplo, la extinción de la megafauna. Lo cual nos lleva a una serie de problemas. Por ejemplo, tenemos que desarrollar una recolección avanzada, una especialización. Dado que la flora también se está extinguiendo. En el mar, vamos a encontrar, vamos a encontrar en el mar un lugar más apacible para la vida. ¿Eh, chicos? El mar se va a convertir en un lugar más apacible. ¿Por qué? Encontramos recursos, alimentos de manera permanente. Pesca, recolección, recuerden que eso te permite el mar. Las lomas de la costa te permiten acceso a la casa constante. Los ríos de la costa central no se secan. De la costa central no se secan. Por esa razón, jóvenes, va a empezar un proceso de sedentarización. Lento, pero seguro, en la primera fase del arcaico. Pero recuerda, la mayor parte son seminómadas. Se habla de la transhumancia. Nos vamos moviendo ahora según las estaciones. ¿Ya? Bueno. En la costa y en la sierra se adopta la agricultura incipiente. En las estepas altoandinas se empiezan a domesticar los auquénidos. Así es. Chicos, ¿quién fue el primero que domesticó las llamas? ¿Telar Machay o Piqui Machay? ¿Qué? A ver. Te ayudo. Empieza en junín. Fue en junín. No, fue Telar Machay. Piqui Machay es el segundo. A ver. Acá está. La vida en la costa es una vida mixta. Pesca y agricultura. ¿Ya, chicos? Pesca y agricultura. Bueno, en este caso, horticultura al inicio. ¿Ya? Aparecen las primeras aldeas. Así es. Tenemos el arcaico, ¿no? Tenemos el arcaico inferior. Aquí, miren. Arcaico inferior, en resumen. Se abandona la transhumancia. Adecuación a la vida sedentaria. Bueno, estamos empezando. Todavía no se desarrolla ni la agricultura ni la ganadería. Se empieza, eso sí, a construir viviendas. Se empiezan a construir viviendas. Sobre todo en la costa. Caso Chilca, caso Paracas. En el arcaico aparece el primer horticultor, que es Nanchoc. Diez mil antes de Cristo. Nanchoc. Guitarrero, el segundo, es en el listado de antigüedad. Siete mil antes de Cristo. El hombre guitarrero en Ancash. Chilca es la primera aldea que vamos a encontrar aquí. Una de las primeras aldeas. Casas semicirculares. Una, ya, este, bueno, faltaría Paracas. No colocamos Paracas acá, pero bueno. Telar Machai. Se inicia la domesticación. Siete mil antes de Cristo, ¿no? Se inicia la domesticación en Telar Machai. Jaigua Machai. Y Piqui Machai. ¿Ya, chicos? Y Piqui Machai. Ah, en ese caso, cuyes. Entonces, el arcaico superior, en el arcaico superior ya aparecen los templos. En el arcaico superior comienzan a aparecer los sacerdotes. Los sacerdotes adquieren poder y se inicia la construcción de los primeros templos, ¿no? La primera clase dirigente. Los sacerdotes. Construcciones como Cerro Paloma, encontrado por Federico Engel, al sur de Lima. ¿Ya? Eso es Cerro Paloma. En Guacaprieta, te recuerdo que se encontraron, este, los primeros diseños textiles. Tejido. Todavía es precerámico, más no hay cerámica, así que... Pero sí se encontraron mates pirograbados, como el que ves en imagen. Kotoch. En la etapa Kotoch mito, encontramos manos cruzadas, estudiado por el doctor Seiichi Sumi, que es la primera escultura religiosa. Faltaría tiempo para todavía, no hay cerámica. Y Caral. Aunque Caral, aquí en lo personal, chicos, Caral, en opinión de mía y de muchos, hablan de que Caral más sería un puente. Pero bueno, vamos a dejarlo todavía en el arcaico. ¿Ya? Dejamos de compartir. Ok. Y regresamos a las preguntas. Y regresamos a las preguntas. Bien, joven, la número cuatro, ¿qué me dices? La número cuatro. A ver, por favor, desarrollen la cuatro. A ver, vamos a ver. En el periodo arcaico, inferior, inferior al inicio, se caracteriza por cambios paulatinos. ¿Ya, chicos? Se caracterizan por cambios paulatinos. Ok. Muy bien, se va a caracterizar. Estos permitieron, ¿no? A ver, que sumados al desarrollo del holoceno, permitieron nuevas características socioeconómicas. Como el inicio de la vida aldeana, el desarrollo de campamentos al aire libre. Respecto al periodo mencionado, determine el valor. O sea, dígame cuál es verdadero, cuál es falso. Por favor. A ver, vamos a ver, chicos. La respuesta, a ver. Ah, caramba, ya tenemos respuestas. A ver. Por letra, la cuatro es F, A, B. Bueno, no se decide, así que vamos a ver. Todavía no se me deciden mis jóvenes alumnos, así que vamos a ver. La primera dice lo siguiente, chicos. La primera dice lo siguiente. ¿Ya? La primera dice lo siguiente. A ver. La economía, en economía desarrollaron la recolección y cacería selectiva. Vamos a ver acá, inferior. Te dije en el repaso ahorita que vimos las diapositivas. Que, ya chicos. Chicos, las claves son estas, ¿sabes? No, acá. Ahora, te dijimos que en economía, en la parte económica, que se desarrolla la recolección y cacería selectiva. Más avanzado. ¿Ya? Se inician los trabajos artesanales en cacería y redes de pesca. Bueno, están haciéndolo. Una organización inicial. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Economía de recolección. A ver, chicos, digamos. Aumenta las migraciones estacionales en la costa, sedentarizando la zona. Bueno, sí, la costa empieza a sedentarizarse poco a poco, pero todavía no. Bueno, tuvieron una organización inicial de aldea, dirigida por un jefe. Iniciaron los trabajos artesanales en cestería y redes de pesca. La economía, desarrollaron la recolección y cacería. A ver, chicos, según ustedes, ¿cuál sería la respuesta? A ver, marcamos. A ver. Ustedes me han dicho. Y veo que no se han puesto de acuerdo. La cuatro es falsa. A. Cuatro. B. Así que están de acuerdo, no están de acuerdo. Ya está bien, Darío. A ver, mi estimado. Economía, desarrollaron una recolección y cacería selectiva. Bueno, te explico. Estamos de acuerdo que se extinguió gran parte de la megafauna. Por lo tanto, mi estimado, este, y la flora. Por lo tanto, se tuvo, entró en crisis la recolección y todo eso. Así que la uno, verdadera. La primera es verdadera. Muy bien. Chicos, una pregunta. ¿Se iniciaron los trabajos artesanales? ¿Qué dices? Recuerda que estamos en el precerámico. No. Muy bien, ya. Ok, ok. La única duda que hacemos aquí es que hablan de redes de pesca. Bueno, redes ya habían, ya. Empiezan a haber redes, pero cestos todavía no. Así que la palabra, lo vamos a hacer falso. Bueno, este, una organización inicial en aldeas. ¿De chicos? Dirigidas por un jefe. ¿Tienen una organización inicial en aldea? A ver. Y migraciones estacionales. Bien, chicos. Vamos a ver. La respuesta aquí sería la siguiente. Hay una contradicción aquí. Ok. Ya. No aumentaron. Se inician en el arcaico inferior. ¿Ya? Vamos a dejar la respuesta en la letra D, chicos. ¿Ya? A ver. Sí. La respuesta es la letra D. A ver. ¿Dónde está? Acá está. Ya que no aumenta. Más bien se inician. Pero sí hay aldeas. Recuerda Chilca y Paracas. ¿Ya? Bien. Cuatro. A ver, jóvenes. La cuatro también te expliqué en el repaso. Vimos en la diapositiva. La imagen que presentamos a continuación forma parte de construcciones realizadas en sociedades plenamente sedentarias. Vuelvo a decir que estamos hablando ya del arcaico superior. ¿En dónde se evidencia la presencia de fogones, conductos, no, ventilación? Bueno, estamos hablando obviamente ya de una construcción permanente. Bueno, se me dice la. Ahora, este, al periodo de, destacan templos como Cotosh mito. Aquí se encontró manos cruzadas. Las características visibles podemos afirmar que pertenecen a la tradición arquitectónica. ¿Estamos en la sierra? No, no es la A. Ya que es costeña y Cotosh es de la sierra. No es la A. Cuatro de Caral. No es Caral. Ya pues, chicos, no pueden. Ya. Este, ya. Vamos a ver. Ya. Está bien. Mejor voy de frente al grano. La de. ¿Por qué? Chicos, estamos hablando del arcaico superior. ¿Entienden? Y Cotosh, Huánuco, la zona andina. ¿Estamos de acuerdo? Me hubiera, muchos hubieran caído. Hubiera entendido que cayeran en esto. Sí hubiera entendido. No es de la costa. No es costa. Ya que. Disculpen. No es costa. Es Cotosh. Mito. Cotosh y está en Huánuco. ¿Sí, chicos? Exacto. ¿Entienden? Lo que pasa es que estamos hablando de Cotosh. Y Cotosh se encuentra en Huánuco. Y, obviamente, Cotosh es el arcaico superior. Recuerda, ahí encontraron manos cruzadas. Bien. Las cinco. La pregunta dice lo siguiente. Al final, ¿cuál de? Ya. Lo voy a resumir la pregunta de esta manera. De los cinco dibujos, señálenme cuáles son los dos. Hay dos que no son del arcaico. Así de fácil. Dos no son del arcaico. Está loco, chicos. A ver, esto está al ojo. La dos y. Ah, ya, ya tenía. Chicos, por favor, con letra. A, B, C, D. Por favor, para hacerlo más sencillo. A ver, su compañero dice. Ya. Chicos, esto lo vimos en la explicación del arcaico. Esta es la aldea de Chilca. Esto es la aldea de Chilca. Arcaico inferior. Sabemos que en el arcaico ya hay aldeas. Chilca. Esto, ¿a quién pertenece? Por favor, también lo vimos ahorita en las diapositivas. ¿A quién pertenece? Empieza con T. Toquepala. Muy bien. Bueno, esto no necesita presentación. Todos lo conocen. ¿Qué es? Caral. Muy bien. Arcaico. Y, por favor, acabamos de verlo aquí. Acabamos de ver la pregunta anterior. Cotoch. Ok, muy bien. Así que, una punta de lanza. Bueno, imagino que el autor habría querido buscar una lanza de chivateros. Pero no conseguirla, colocó eso. Pero bueno, sirve. Dos, cinco. Letra B. ¿Dónde está la letra B? Aquí está. No está para resaltar. Aquí está. Gracias. Muy bien. Muy bien. Seis. A ver, chicos. Tú mismo eres la seis. Estamos hablando de Chavín. Verdadero falto. A ver, tú mismo eres. Tienes treinta segundos. Ya, un minuto. Está bien, un minuto. Mientras tanto, vamos leyendo. A ver. Primera pregunta antes de que lo empiece a resolver. A ver, Chavín pertenece a qué, según el doctor Lumbredas, ¿a qué periodo? Arcaico, formativo, regionalismo. ¿A qué periodo, chicos? Arcaico. Es lo que estoy diciendo. Formativo. Muy bien. Insisto. Inferior, medio, superior. A ver. ¿Cómo que inferior? Medio. Chicos. A ver, de nuevo. A ver, un ratito. Vamos a ver la diapositiva. Sí. A ver. Muy bien. Un ratito. Para que vean lo siguiente. Mira. 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 Muy bien. Ahora tenemos caral. Muy bien. Quiero que veas esto, chicos. Hablando de Chavín. Solamente quiero que veas la cerámica Chavín. Esta es la cerámica que pertenece a Cupisnique. Formativo inicial. Mira. Por favor, quiero que lo observes atentamente. Y ahora quiero que observes la cerámica Chavín. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? ¿Quién es más antiguo, Cupisnique o Chavín? Cupisnique. Muy bien. El gollete. Muy bien. La influencia, ¿no? Ok. 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 Ya. Muy bien, chicos. Dejamos de compartir. Ahora sí. Y regresamos. Y regresamos. ¿Ya? Y regresamos a la pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde me quedé? Aquí está la pregunta. Ya. A ver, este. ¿Logró someter a la población debido al prestigio militar? Recordemos que Chavín es teocrático. Teo, Dios, gracia, gobierno. Es una casa. Así que es falso. Centro de peregrinaje es el templo de Chavín. ¿Qué dices? Eso es verdadero, ¿no? Muy bien. Ok. Estamos de acuerdo. Verdadero. Se desarrolló de formativo y fue considerado. Ya. Eso de ley. Eso es fácil. Verdadero. Lo aprendimos desde pequeño. Mira, ya van dos graderos. Muy bien. Está entre la A y la C. La última. Todo depende. Influencia de tradición cupisnique. Verdadero. ¿Ya, chicos? Excelente. Verdadero. Sí, tenía que enseñarte el gráfico. Porque si no, no lo hacíamos, chicos. No lo hacíamos y no te enseñaba el gráfico. Ya. Ahora. Muy bien. Pasamos a las siete. Que también es verdadero y falso. Pasamos a las siete. Es verdadero y falso. Tú mismo. A ver. Tú mismo eres aquí. A ver. Te doy un minuto para que desarrolles las siete. ¿Qué? 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 Ya, bien listo, chicos. Tiempo. A ver, tengo cuatro respuestas. A ver. Siete. A o C. A, ya entendí ya. A o C. Muy bien, la C. Y todos dicen la C. Ya, están entre la A y la C. Muy bien, ¿qué tienen en común? Vaya, sí que están muy parejos. Chicos, este, Chavín unió por primera vez culturas neorrelacionadas entre sí en todo el Perú con una religión y tecnología. Bueno, recordemos el concepto, Chavín, ¿no? Primera síntesis cultural. Muy bien, primera síntesis cultural. Se impone el culto al Dios, Huiracocha, ¿ok? Y más que unir una sola tecnología, Chavín toma las tecnologías. Pero ahí estamos, verdero. El espóndulus, bueno, ya desde el saque, chicos, el espóndulus de Moche. El espóndulus es de los Moches, ¿no? Desde Moche es, posteriormente, de las culturas de intermedio, más adelante. Encontrado Chavín. Es una muestra de intenso comercio de Chavín. El falso, muy bien. Se expandió el culto a los dioses terroríficos, el cual que engregaban periódicamente a una población. Bueno, eso sí está, eso ni siquiera se, eso ni siquiera se discute. Ya sabemos cómo eran los sacerdotes Chavín. Siempre buscando inspirar el terror a todos y obligando a todos a las ceremonias. Así es. La agricultura privilegió el culto del maíz. Chicos, te recuerdo, Chavín es la cultura del maíz. Eso te lo dije varias veces. Es la cultura del maíz. El maíz mejoró la dieta del sacerdote y permitió la elaboración de la chicha de jora, lo cual fue la sofisticación del culto. Bueno, imagina que le den chicha de jora en plena ceremonia religiosa. ¿Ya? Muy bien, así es. Chavín es formativo medio. Chavín es formativo medio. Ya hemos quedado en eso. Chavín es formativo medio. ¿Ya? La respuesta, chicos, ya te dije B, F, B, B, B. ¿Cuál es? A C, ¿no? A ver. Sí. Ok, ok. ¿Ya? Ok, chicos. Muy bien. Ya. A ver. Vamos a ver. Chicos, acá con solo leer las primeras tres líneas, o la primera, es más, con solo leer dos primeras palabras y ya saca la respuesta. Así que lo dejamos a tu gusto. A ver. Grandes centros monumentales fueron núcleos de poder político administrativo. Ya, mira, la clave está aquí. Acá está la, 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 con esto sale la respuesta. Con esta frase sale la respuesta. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Chavín es formativo medio, chicos. A ver, Chavín, a ver, jóvenes, creo que conmigo desarrollamos, Chavín es medio. Arca, este, Sechín, Couturguá, Sigaragay, Cupisnique, inferior. Paracas, Alinar, no, Paracas, Vicus, superior. Qué raro. Eso ya lo hemos desarrollado. Se mandó separado. Se ha desarrollado. Qué raro. Pero bueno. Ya, chicos, este, por favor, ya les dije, ya les di la respuesta. Así que se dieran cuenta y ya señalar la respuesta. Ya. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Así, al ojo nomás. Por ubicación nomás me sacan la respuesta. Mucho, muy bien. Estamos hablando, ajá, estamos hablando. Es que, jóvenes, con esto ya, Valle de Piura. Creo que ya eso lo vimos en un mapa que yo les, yo les mandé. A ver. A ver. A ver. ¿Ya? Muy bien. Yo les mandé un mapa al respecto, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ok. Ya. A ver. Bueno, es obvio que es la agricultura. Es la actividad esencial de la economía doméstica y no doméstica. En el trabajo de cerámica nos destaca por ser de cerámica, escultórica y bicroma. Ah, muy bien. La de, ahora, este, van, para que veas, quiero que veas el mapa. Yo les envié, ¿dónde está? Acá está. Chicos, una pregunta. ¿Están viendo la imagen, por favor? No, profe. No, no. Sí, sí, gracias. Disculpen. Acá está. Disculpen. Aquí está, por favor. Ahora sí ven, ¿no? Chicos, este es el mapa, ¿no? Piura, hasta Guarmey, Anca, Peña, Guarmey, toda esta zona. Todo esto. Aprovechando que estoy aquí. Chicos, díganme las dos artes que destacó Moche. Consuelo, mira la imagen, por favor. En esta imagen estoy resumiendo todo Moche. Metalurgia. Bueno, pero primero, orfebrería, chicos, por favor. Orfebrería. Hay una diferenciación entre metalurgia y orfebrería. En este caso, en orfebrería hablamos de los metales preciosos, más que todo. Bueno, es una tradición, en realidad. Es una por tradición, no tanto por concepto. ¿Ya? Y la alfarería o cerámica. Excelente. Chicos, segunda pregunta. La cerámica Moche. Polícroma, monocroma, bicroma. La cerámica Moche. Es bicroma. Muy bien. No, bicroma, chicos. Solamente miren la imagen. Dos colores. Solamente miren acá. Estoy estando con las imágenes para evitarme un problema. ¿Ya? Bícroma. Y es escultórica. ¿Ya, jóvenes? Es escultórica. Es escultórica. ¿Ya? Es escultórica. ¿Ya? Este... ¿Qué más me pueden decir de Moche? ¿Qué más me pueden decir de Moche, chicos? Bueno, aparte que lo descubrí este hombre. Bueno, la economía es la agricultura, los caballos... Economía, agricultura, base, caballitos de Totora, pesca. ¿Ya? Dejamos de compartir y regresamos a la pregunta. Y regresamos a la pregunta. Ya, acá era la E, ¿no? La D, ¿no, chicos? Ya me había olvidado. Sí. Sí, es la D. Ya, es la D. A ver. ¿Qué pasa? Acá está. Ya. Ya. Muy bien, muchachos. Tú mismo eres. La nueve. Tú mismo eres. Respecto a las tecnologías agrícolas practicadas en las sociedades precolombinas. Precolombino es antes de la llegada de los españoles. Relacione. Simplemente relacióname. Simplemente relacionemos, chicos. A ver, a ver, a ver, ¿qué dicen? A ver, ya ustedes se han relacionado. Ustedes son los expertos. Nueve A. Me voy a... Ah, la clave es la... Bueno, dice su compañero. Otro dicen que es la D. No se ponen de acuerdo, pero vamos a ver. Ya es... A ver, miren. A ver. ¿Qué cultura? La letra D. ¿Qué cultura? La que estoy sombrando. ¿Qué cultura, chicos? ¿Nazca? No, no es Nazca. Es Moche. Estamos en el norte. 4D. Muy bien. Terrazas escal... Terrazas escalonadas. Construida en la ladera de las montañas. Te expliqué una vez. Esto fue obra de Huarpa. Pero Huarpa... Pero Huarpa... Antecede, ¿no? Huarpa es anterior a Huari. Ya que es Huari la que al final los toma, ¿no? En escalonada es Huari. Terrazas con canales llenos de agua. Ese sí es Tiahuanaco. Y captación de agua. Eso es Nazca. Eso es Nazca. ¿Ya? A ver si me voy a hallar. Nazca. Nazca es la captación de agua del subsuelo. Huari son terrazas escalonadas. O sea, los andenes. Tiahuanaco es terrazas rodeadas por agua. Eso es Huaruguaru. Y Moche construye canales en el norte. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta ahora sí, chicos? Ahora sí. ¿Cuál es la respuesta? La B, la A. A ver, vamos a decirla. Moche. Uno, D. Muy bien. Así va, ¿no? Tiahuanaco. Tiahuanaco es... Cultivo. Sí, Tiahuanaco es cultivo. Tres C. Y cuatro A. Está bien. Ustedes ganan. Ya está, chicos. ¿Qué tal? Está fácil, ¿no? Muy bien, mi estimado. Esta pregunta se parece mucho a la pregunta 7, de la anterior. Que con una sola frase sacabas todo. Así que esta vez tú lo sacas. Una sola frase te da todo el dato. Solo una frase. Dice A. Todos dicen A. A ver, miren. Los puntos suspensivos. Manejaron... Ah, bueno. Ya, chicos. Con esto nomás. Por favor, con esto. ¿Qué cultura es? Solo con eso. Ah, está bien. Nazca. No, ¿cómo que para acá? Nazca, hijo. En el Valle Central. La zona centro. Escenario desértico. Mira. Sistema. Agrícola. Muy bien. Canales subterráneos. ¿Cómo se llamaban los canales subterráneos? ¿Verdad? Me olvidé preguntarles. Sáquenme una duda. ¿Cómo se llaman los canales subterráneos, chicos? A ver, empieza con G. Galerías. Ya, ya dije la primera palabra. Galerías, continúenla. Phil. A ver, vamos a ver en las diapositivas. Vamos a ver en las diapositivas, mi estimado. Ajá, acá está. Justo aquí la tengo. A ver. Justo aquí tengo la diapositiva donde ustedes pueden verla. Ya está. A ver. Creo que debí. A ver, primero este dejamos de compartir. Ya está. A ver, mi estimado. Por favor, son canales subterráneos. Las famosas galerías filtrantes. Acá tenemos a Caguachi, la capital. Y Nazca destaca. Aparte de la cerámica que es escultórica, destaca por su textilería. Ya jóvenes, destaca por su textilería. Filtrante. Sí, sí. Filtrante, no filtradas. Ya. Tenemos al hombre que lo descubrió. Bueno. Aquí está, mira, la pregunta. Los valles. Eso yo te enseñé. Esta diapositiva ya está colgada. Está la capital. Mira, la capital. Ya. No te sé, jóvenes, que cuando hablamos de agricultura en los pueblos de la costa. Ah. Recuerden. Comercio con los huarpas en Ayacucho. De ellos obtenían productos de la selva. Ya. Acá están las galerías filtrantes, mi estimado. La idea es esta. ¿Cómo funciona? Ya. Bien. Lo que quiero que entiendas, joven, es que si te percatas. Si tú te percatas, muchacho, mi estimado alumno. Ah, es verdad, no la marqué. No la marqué, ¿no? Ya. Ok. Lo que quiero que entiendas es que si... No sé si te has dado cuenta. El maíz aparece representado en casi todo, ¿no? Esos son los... Uno de los principales cultivos. Ya. Bueno, chicos. Hasta ahí vamos con las primeras 10 preguntas. Nos faltan... Wow. 10 preguntas. Ah, no. 6 preguntas nos faltan. Bien. Nos faltan 6 preguntas, muchachos. A ver. Te doy un minuto para que desarrolles la... A ver, la... A ver, chicos. Dos minutos. Desarrollame para acelerar. Desarrollame la 11 y la 12. Dos minutos. En el examen de admisión son 3 minutos por pregunta. Tratemos... Ya. Que sean 4 minutos, entonces. Tratemos de mejorar el tiempo con ustedes. ya, la número once por favor tienen que leer bien chicos, lean bien la número once ya chicos me acabo de dar cuenta la número once por favor, quiero que lo vean y lo lean correctamente leanlo lentamente, por favor aquí, el secreto para desarrollar esta pregunta es solo leerlo aparte de lo que ya y ojo, porque es engañoso es muy engañoso esta pregunta una sola palabrita una sola palabra cambia todas las respuestas una sola palabra cambia todo aquí a ver estamos hablando del intermedio temprano es decir también, o ustedes yo les enseñé con el nombre de primer regionalismo el doctor Rowe le llama intermedio temprano ya, el le llama primer regionalismo recordamos que hablamos de culturas regionales muy bien Moche y Nazca es el desarrollo de Moche y Nazca los Moches se organizaron en reinos independientes te recuerdo joven, te recuerdo que no existe un estado Moche existe una serie de señoríos o reinos independientes ahí está bien la pregunta está enunciado hasta lo que hay resultado es correcto Moche está organizado en una serie de reinos independientes de valles independientes a lo largo de la costa sur no ellos son costa norte muy bien Gutiérrez costa norte así que falso los Nazca son reconocidos a nivel mundial por su fina cerámica correcto textiles e impresionantes geoglifos correcto geoglifos de la línea de Nazca pero hay una palabrita que aquí lo cambió todo ¿cuál es la palabra que lo cambió todo chicos? bícroma muy bien esta palabrita bícroma lo cambia ¿por qué? porque todos sabemos que la cerámica moche perdón de Nazca es polícroma así es no es bícroma es polícroma excelente falso descartado ya estamos descartando ajá ya se han dado cuenta entonces ya se han dado cuenta el universo mochica el poder está reservado solo para los varones verdadero o falso el poder está reservado por los varones falso chicos en el antiguo Perú en el antiguo Perú las mujeres tenían presencia en el Perú antiguo sí representan ¿quién representa? a ver a ver para los que me dicen para los que me dicen no para los que me dicen que no a ver a ver a ver ¿dónde está? acá está muy bien para los que me dicen no un ratito por favor dejamos de y nos vamos directamente muy bien chicos ¿quién es ella? no la dama de empato es un sacrificio la dama de empato es un sacrificio ¿quién es ella? chicos ¿quién es ella? a ver la señora de cao muy bien la dama de cao ¿no? la señora una mujer muy poderosa que gobernó el Perú ¿no? a medida en la primera mitad del primer milenio fue enterrada con todo el ceremonial digno de una soberana de su rango con sus insignias de mando así es ¿no? así como así como al señor de Sipan lo despedí lo enterraron con toda su servidumbre ¿no? con todas sus mujeres a ella la enterramos con la servidumbre bueno es una dama muy poderosa ¿no? muestra de que las mujeres tenían el poder en nuestro Perú antiguo ¿ya? así que dejamos dejamos aquí y regresamos a las preguntas entonces falso miren acá los tres están falsos porque esta palabra solo varones la palabra solo varones lo convierte en falso las sociedades desarrolladas en este periodo definieron sus propias identidades bueno sí esto es verdadero ya está la razón de esta pregunta mi estimado alumno o alumna es que quiero que te des cuenta mira quiero que te des cuenta de que una sola palabra ¿no? una palabra cambia toda la pregunta cambia todo todo el significado y el resultado de la pregunta en un examen de admisión una de las cosas este que falta a veces es el tiempo en ese momento ahorita yo te he dicho tienes un minuto en un examen tienes tres minutos así que te sugiero que te des un tiempo para leerlo detenidamente porque un error en la lectura una palabra que omitas es la respuesta sale mal ¿ya? bien disculpen un poquito con la tos ya este doce y trece a ver joven por favor la número doce el Tahuantinsuyo los Jatunrunas ya sabemos que las Jatunrunas son el pueblo ¿no? las Jatunrunas son el pueblo los campesinos la plebe los Jatunrunas comprendían la gran mayoría de la población ¿ya? la pregunta declara son campesinos y representan la mayor fuerza de trabajo indispensable para la organización económica del imperio bueno tú ya sabes cómo es esto ¿no? chicos en el sistema a ver una pregunta de admisión ¿con qué sistema de trabajo se justifica las grandes construcciones incas como Sacsayhuamá Machu Picchu y Ataytambo ¿con qué sistema de trabajo el inca logró hacerlos trabajos ponerlos a todos a trabajar a ver ¿qué me responden? la mitad ¿no? los mismos ok señale para qué función eran elegidos por parte del gobierno incaico bueno imagino que preguntarás ¿quién es la relación correcta? ¿no? imagino que acá pedirán la relación correcta ¿no? 12D a ver 2, 3, 4 muy bien curacas perfecto ah ya ¿para qué funciones será? ah muy bien ¿qué funciones son elegidos? ok chicos ¿qué es un migna? por favor para aprovechando que estamos acá ¿quién es? ¿quiénes son? yo les enseñé también migna tiene otro nombre aparte que no aparece acá miti completen la frase por favor los miti mitmas o miti maes ok mi estimado chicos el mitimae es el mitimae es un mitante del Tahuantizuyo colono enviado a los distintos lugares del Tahuantizuyo ¿no? así es era enviado a los distintos lugares del Tahuantizuyo su objetivo o el objetivo del Estado Inca es colonizar las tierras recientemente conquistadas ¿me entiendes? la idea aquí es conquistar es las tierras que recientemente han sido conquistadas sean asimiladas sean asimiladas esa es la idea acá ¿eh chicos? ahora para eso se envían para eso se envían a los mitimaes ¿ya jóvenes? para eso se envían los mitimaes ¿ya jóvenes? a ver un ratito ya bueno entonces ya el mitimae es enviado pero ojo no lo olvides también hay mitimaes de castigo también hay mitimaes de castigo poblaciones que no acataron las normas del Tahuantel Imperio poblaciones que se revelaron que simplemente fueron expulsadas y enviadas a regiones lejanas lo suficientemente lejos como para que no regresen ¿ya? ojo y eso que los y ese castigo era si los incas estaban de humor por así decirlo saben lo terrible que podían ser los incas ahorita voy a explicar los piñas chicos curaca autoridad que gobierne el hay ya estamos de acuerdo aquí si no hay discusión soldados que forman los ejércitos del imperio a los soldados del imperio los soldados del imperio era la mita militar todo varón en el imperio está obligado a formar a integrar parte del ejército eso es la llamada mita militar el general del ejército inca se le denominaba Apuquispay ¿ya? el general del ejército inca es el Apuquispay ¿ya chicos? ese era el general del ejército inca los soldados son llamados ancarrunas les recuerdo jóvenes que los incas en su proceso de expansión tenían dos modalidades de conquista pacífica y violenta pacífica van hablan con la gente le dicen no le dicen al curaca mira hermano si tú te incorporas al imperio vas a tener ventaja vas a tener más tierras más servidumbre mujeres todo lo que tú quieras si te niegas tú y tu gente serán avasallados a la fuerza la mitad de tu gente será convertida en llanacona en llanacona y si se revelan más en piñas y sus mujeres en pampairunas terrible ¿no? y eso me lleva a los piñas los piñas no forman parte de los ayus los piñas al igual que los llanaconas han sido segregados de sus ayus respectivos es la condición social más baja realizan los peores trabajos ejemplo chicos hay que ir a la selva a traer la coca pero tú sabes que en la selva hay malaria ¿a quién mandamos? a los piñas hay que sacar a sogue de las minas que es el mercurio que es venenoso a los piñas hay que limpiar los hilos a los piñas ¿entiendes? era la clase social más baja del Tahuandisuyo y ni qué decir de las mujeres las famosas Pampairunas o Mitaguarmi ¿no? la vida de esta gente era triste terrible pero bueno así es así era el imperio así es esas son las Mitaguarmi así es joven así es joven chumpitás las Pampairunas o Mitaguarmi eran mujeres que eran dedicadas al oficio más antiguo del mundo eran mujeres dedicadas al oficio más antiguo del mundo ¿ya? muy bien y bueno el cargo era hereditario por si acaso sigamos sigamos mis imados sigamos 13 acá te estoy pidiendo acá te estoy pidiendo el enunciado correcto con respecto al desarrollo del Tahuandisuyo ¿cuál es el enunciado correcto? o sea dime cuál es la verdad a ver vamos a ver chicos vayan leyendo por favor y luego marcamos tienes un minuto por favor listo muy bien vamos a ver aunque sean para ser discursos esta vez no leí la pregunta no leí ya a ver a ver otro de bueno falta que alguien me diga la A o la B también ya este chicos a ver las acciones militares de Pachacute cerraron la frontera sur imperial no Pachacute inició la expansión del imperio obviamente él no cerró la expansión lo haría su hijo Huayna Capac y Tupac Yupanqui ¿no? Tupac Yupanqui al sur Huayna Capac al norte lo harían ellos cerrarían las fronteras Pachacute no así que la A queda descartada el Chinchaisuyo la región más fértil y poblada del Tahuantizuyo y a ver vamos a ver en el mapa a ver vamos a ver en el mapa aquí está tenemos un mapita por aquí tenemos un mapita a ver creo que sí tengo un mapa por acá acá está a ver vamos a ver chicos vamos a ver a ver dejamos de compartir y quiero que vean este mapa ya muy bien muy bien muy bien sucede que en el Tahuantizuyo jóvenes hay características el suyo más rico es el Chinchaisuyo es el suyo más grande es el suyo más rico más grande y por ende es el más poblado ¿me entiendes? y por ende es el considerado el más rico de todos el Coyasuyo es grande pero es no está tan poblado como el Chinchaisuyo pero es el segundo de población el Antisuyo mira a la ceja de selva bueno este gráfico está mal ya que el Antisuyo es a lo largo se desarrolla a lo largo y el Contisuyo es una región es la región menos poblada ¿me entiendes? es la región menos poblada ¿ya? muy bien a ver correcto ¿no? la región más fuerte ¿redistribución se sentaba en el apoyo mutuo entre los miembros del AYU? no esa no es restricción esa es reciprocidad jóvenes la economía inca se sustenta en dos bases reciprocidad y redistribución la reciprocidad es la ayuda mutua esa es la reciprocidad ejemplo el AYMI el día de hoy todos tenemos que ayudar a su compañero digamos que a ver uno de los que estuvo participando a ver el día de hoy todos vamos a trabajar muy bien muy bien joven Gutiérrez el día de hoy trabajaremos en las tierras del joven del joven Gutiérrez mañana trabajaremos en las tierras del joven Valencia luego en las tierras de Brioso luego en las tierras de Mel y así sucesivamente hasta completar todas las tierras eso se llama AYMI ayuda mutua el día de hoy su compañera por ejemplo se casa se casan dos compañeros muy bien entre todos nos juntamos y construimos la casa para ellos para que vivan ahí ¿qué tal? eso lo hacemos porque sabemos que ellos van a contribuir en lo mismo ¿ya? ¿los chicos? esa ayuda eso es así es recíproca eso se llama reciprocidad por eso tanto la sé que eliminada porque aquí colocan redistribución la redistribución es cuando la colca se llena cuando las colcas se llenan tú sabes que el estado inca recolecta impuestos ¿no? que básicamente es grano en este caso el maíz la quinoa o papas o alimentos o alimentos recolecta ropas recolecta una serie de cosas va a recolectar y lo almacena en la colca ¿ya chicos? y los almacenan en la colca pues bien este pues bien una vez que son almacenados cuando la colca está llena se procede a la redistribución ¿qué es eso? empieza a repartirse entre el inca y los aristócratas entre la nobleza eso que te dijeron contra el pueblo no olvídalo el inca le da a los nobles ya muchachos a cada uno le toca su parte lo estamos redistribuyendo queda en manos de los aristócratas ver si lo reparten con la población ellos lo repartirán según lo consideren necesario de esta forma con la redistribución se elimina los efectos de la pobreza ¿entiendes? oyente y tambo ya y la de chicos oyente y tambo ¿qué era? ¿era una construcción religiosa? creo que todos tú ya sabes la respuesta ¿no? a ver ¿qué me dice aquí? no 13B excelente ya está listo ok nos centramos ahora en la pregunta 14 el tema es expansión europea ¿ya chicos? a ver este para desarrollar ese tema vamos a ver para desarrollar este tema a ver nos estaremos viendo jóvenes en el tema expansión europea ¿no? ya a ver chicos vamos a ver vamos a compartir las diapositivas dejamos de compartir la 14 dice que la C a ver pero ustedes saben que tengo que desarrollar primero ¿ya? ok muy bien chicos vamos a ver ya a ver ¿cómo empezó todo? ¿cómo empezó todo este problema chicos? ¿qué fue lo que motivó la expansión europea? ¿se acuerdan? todo el día ¿cómo se inició todo este problema? ¿no? todo empieza un 29 de mayo ¿no? de 1453 Mecmec 2 el sultán Mecmec 2 tomó por asalto la ciudad de Constantinopla ¿te acuerdas? así es fueron el asedio empezó en enero mira el asedio Constantinopla el asedio Constantinopla empezó en enero enero febrero marzo febrero mayo llevan cuatro más de cuatro meses lo más interesante de todo esto chicos es que miren para cuando llegaron al 27 de mayo para cuando llegaron al 28 de mayo el sultán Mecmec estaba desesperado el asedio había resultado de ser toda una carnicería en los textos de historia nos habla de que los cañones de los turcos las bombardas eran eficientes eso no es todo cierto las bombardas disparaban pero las murallas resistieron y resistieron muy bien si lograron lograron romper una muralla lograron romper una muralla la tradición cuenta la versión de los turcos cuentan que después de romper la muralla por ahí entraron los turcos los genízaros a tomar Constantinopla a saco y eso no es del todo cierto rompieron la muralla pero hay un detalle que olvidan los turcos los bizantinos poseían los habitantes de Constantinopla tenían fuego griego una pregunta muchacho tú estás armado con fuego griego que es el lanzallamas se ha abierto una brecha en la muralla y todos ellos van a entrar en fila india se ha abierto esta brecha así en la muralla la tentación de recibirlos con el lanzallamas tú qué crees no sería muy alta si es ya y esa es la parte que no nos han contado porque cuando se lee las crónicas de la caída este entraron lo recibieron con todo lo que tenían y los turcos se habla de que se habla de que los hombres eran arrojados los turcos enviaban así látigo en mano para obligarlos a marchar hacia adelante mientras que los de adelante trataban de retroceder ante la amenaza de los bizantinos pero entonces ¿por qué cae la ciudad? chicos Constantinopla cayó por la por una de las razones este de que siempre cae una ciudad poderosa ¿cuál crees que es? algo muy simple traición alguien no sabemos hasta el día quién fue pero alguien dejó abrió una puerta de la ciudad así es algún algún aristócrata traicionó a los habitantes y dejó abierta la puerta dejó una puerta sin seguro por ahí se infiltraron los turcos por ahí entraron Constantino 9 Constantino 11 perdón último emperador bizantino ante la situación salió con salió a enfrentar a los turcos la última vez que lo vieron fue cuando el hombre junto con toda su guardia se dirigía por las calles de la iglesia de San Andrés fue la última vez que lo vieron el emperador y sus soldados se lanzaron contra los genízaros nunca más lo volvieron a ver entre la pelea los disparos de artillería que los bizantinos también tenían pólvora el fuego griego la verdad quedó una mazardicería total bueno está bien la ciudad cayó pero ya esa fue la caída de la ciudad así es chicos joven imagínate solo imagínate el emperador solo tenía seis mil hombres había más de ochenta mil turcos afuera así han hecho así curiosamente fueron los turcos quienes hicieron una película sobre la caída de esta ciudad aunque están en su lenguaje y sí rinden homenaje al emperador bizantino le rinden homenaje y hablan de esta traición y hablan de esta traición cosa que los occidentales no lo tocan pero bueno lo cierto jóvenes es que la caída de esta ciudad significó y eso es lo más importante la interrupción del comercio entre los reinos de Europa y Oriente ¿me entiendes? el comercio fue interrumpido las especias dejaron de fluir hacia Europa ¿ya chicos? la flota turca amenazaba las aguas del Mediterráneo las codiciadas especias ya no serían vistas en Europa pero ¿qué tan importante eran las especias? ¿qué tanta importancia era el comino la nuez moscada el jengibre? muchachos demasiado una libra de canela en esa época valía más que la vida de un hombre con eso te digo todo ¿ya? así es imagínate los líderes europeos la naciente los nacientes reinos europeos ayudados por sus nacientes por sus burguesías que estaban consolidándose tenían que buscar una solución la primera solución o mejor dicho la primera idea y no hay que culparlos fue organizar inmediatamente una cruzada enviar una expedición desde Europa a recuperar Constantinopla esa fue la primera idea bueno no lo esculpemos ¿no? era lo más obvio pero luego cayeron en cuenta que estaban saliendo de los efectos de la peste negra estaban muy debilitados los reinos estaban formando así que caballero esa no es la solución la solución buscar una nueva ruta de comercio ¿hacia dónde? hacia la India y hacia China les recuerdo los antecedentes que llegaron para llegar a América los vikingos ¿no? ¿ya? chicos ese es el viaje de los vikingos ah y también Marco Polo y también los viajes de Marco Polo las razones por la cual se vio favorecida la expansión europea ¿ya? las razones o mejor dicho ¿por qué lo hicieron? ¿por qué se hicieron a la mar? ¿qué tan desesperados estaban? ¿por qué? chicos entienda ah verdad hay un detalle ah verdad algunos mitos chicos que se tienen que romper que se tienen que romper jóvenes el conocimiento de que a ver siempre les he dicho más de una vez cuando Cristóbal Colón se presenta ante los sabios ante la ante los gente de Salamanca Cristóbal Colón presenta su proyecto y le rechazan este tienes que entender esto esta locura de que la tierra es plana eso lo eso lo decía el pueblo o el clero o la nobleza de los tres ¿quiénes eran los que afirmaban que la tierra era plana? ¿el clero la nobleza o el pueblo? no ese es el detalle y ese es lo gracioso es el pueblo quien creía que la tierra era plana el pueblo siempre ha sido ignorante el clero que era culto ellos conocían la forma de la tierra ellos hablaban ellos representaban la tierra como una esfera pero la cultura está monopolizada por ellos la nobleza algunos nobles que fueron educados conocían la forma de la tierra sin contar la burguesía que también tenía ese conocimiento pero el bajo pueblo no es por eso de ahí de ahí vino la creencia que la gente creía que la tierra era plana pero no es el pueblo chicos es el pueblo que creía eso pruebas chicos cuando Cristóbal Colón presenta su proyecto es apoyado por sacerdotes un sacerdote lo presenta ante los reyes católicos un sacerdote lo lleva chicos ellos querían que la tierra era plana no se hubieran atrevido a hacer eso ahora lo que Cristóbal Colón que es lo que está ahora que es lo que Cristóbal Colón fue pedirle a los reyes católicos realmente que fue el que va a pedirles realmente que es lo que él quiere pedirles permiso financiamiento muchacho el capital a lo que quiere es financiamiento pero también reconocimiento legal reconocimiento legal él quiere que una vez descubra esas tierras ningún otro reino se lo quite lo que él quiere es el apoyo económico y reconocimiento legal permiso no está pidiendo Colón se presentaba y un rey decía mira ponte en la época si Cristóbal Colón hubiera dicho señor quiero que me dé permiso el rey le hubiera dicho hombre pero el mar es libre chapa tu barco navega y haz lo que quieras no te voy a detener no él quiere permiso para empezar no tiene barcos necesita dinero para los barcos y una vez que llegue dijo necesito que usted reconozca y me avale ante los demás reinos de que yo he descubierto este lugar yo he abierto y tenga mi ganancia su porcentaje de ingresos ¿entiendes? aquí lo que se discute es otra cosa y ¿por qué los europeos jóvenes están deseosos de hacer la expansión aparte de la ruta aparte de del comercio de especias ¿qué es lo que están buscando? mira esta es una de las razones más importantes de la expansión europea y que justifica la invasión española así es el vil metal ¿no? oro tierras agrícolas dijo lo último que gustaban eran tierras agrícolas bueno claro después si vino eso claro después querían tierras pero primero lo más importante oro Hernán Cortés ¿ya? aquí tenemos los progresos en la navegación en las ¿no? en la escuela de Sagres el creciente saber geográfico de la escuela de Sagres la tecnificación ¿no? brújula astrolabio brújula astrolabio carabela bueno esta es una nau en realidad esta es una nau las armas de fuego ¿ya? la consolidación de la monarquía portuguesa y española la consolidación de la monarquía portuguesa y española en el cuadro tenemos a Cristóbal Colón ante los reyes apoyado por su amigo un fraile quien lo quien lo colocó ahí para que hablara los portugueses que recuerden que ellos hablaban tenían la famosa ventaja ibérica ellos hablan de la famosa ventaja ibérica acceso al mediterráneo acceso al mar al océano atlántico lo que ellos llamaban mar en tenebrarum o mar tenebroso que ojo esa era una de las creencias una de las creencias de la época era que en el océano atlántico vivían criaturas fabulosas míticas terroríficas esa era una de las creencias eso sí sabían ellos que vivían pero ojo dentro de esas creencias ellos hablaban que había tierra más allá dentro de esas creencias en sus mapas exacto en sus mapas hablaban de tierra incógnita que había más al oeste pero que el mar estaba plagado de bestias de terribles criaturas bueno para ser justos chicos tampoco los culparía imagínate imagínate ver a las criaturas nuevas estaban impresionados ya bueno los portugueses mordieron áfrica para llegar a la india ya ya chicos este bueno acá tenemos acá tenemos a no a enrique el navegante pilotos como bartolomé díaz vasco de gama álvarez cabral y lisboa y lisboa lisboa se convirtió en el centro de las especias acá tenemos la ruta pero nosotros nos interesa la de los españoles los españoles venían de esto de la reconquista los españoles venían de vencer en la reconquista jóvenes ocho siglos de guerra contra los sarracenos así es durante ocho siglos los españoles combatieron ferozmente se combatieron con los sarracenos con los musulmanes al final era una guerra entre cristianos españoles y musulmanes españoles donde ganaron los cristianos o musulmanes ganan los cristianos donde al final ganaron los cristianos muy bien en la imagen creo que es aquí tenemos chicos el reino de granada o taifa de granada donde el último monarca musulmán gobernó ya chicos aquí están los reyes católicos el matrimonio entre los dos unió sus respectivos reinos y aquí tenemos la rendición el primero de enero de 1492 boadil el chico se rindió ante los reyes católicos entregaba la ciudad la rendición de este hombre último rey de granada cristóbal colón había pedido permiso para entrevistarse con los reyes católicos semanas antes unos meses antes pero los reyes católicos le informaron que estaban muy ocupados unificando españa y colón tenía que esperarse hasta que caiga granada así jóvenes el primero de enero del año de 1492 granada se rinda ante los reyes católicos esta escena es memorable chicos cuentan que cuando boadil el chico el último rey junto con los habitantes abandonaba granada llegaron a la parte alta de una loma donde había un mirador boadil volteó la mirada al ver la ciudad que había perdido ante los cristianos cuentan que la tristeza toda la tristeza lo invadió lo invadió una fuerte tristeza y melancolía y el hombre se puso a llorar llorando llorando de impotencia por haber perdido la ciudad la última ciudad europea en Europa occidental musulmana ante los cristianos Aisha madre de boadil mujer comprensiva cuando vio a su hijo llorando la historia recuerda estas palabras así es mira la frase que le dijo la mujer llora como mujer lo que no supiste defender como hombre si alguna vez se preguntaron de donde viene esa frase ya saben quien lo dijo no bien ok chicos entonces este tenemos los reyes católicos ante cristóbal colón la reina isabel lo apoyó la capitulación de santa fe mira todo lo que le dieron almirante virrey gobernador derecho al 10% autoridad para medir en todos los problemas una pregunta jóvenes la reina isabel cumplió su parte los reyes católicos cumplieron con todo lo acordado no españa siempre ha sido ingrato se dice que en españa hay una frase que españa ha sido ingrata con los que le hicieron grande españa fue ingrata con cristóbal colón no reconocieron nada fue ingrata con hernán cortés tampoco le dieron nada lo dejaron en españa nunca lo rezaron y también hubiesen sido gratos con francisco pizarro si es que este no hubiera muerto aquí pero el que pagó las culpas fue el hermano hernando pizarro quien pasó la mitad de su vida en prisión acusado de haber matado al magro acusado por haber dado muerte al magro y gonzalo pizarro que ya saben cuál fue su destino no decapitación por rebelarse contra el rey bueno españa siempre fue así ingrata ya chicos acá tenemos los viajes primer segundo viaje tercer viaje y cuarto viaje en el tercero ya toca tierra firme dejamos de compartir y regresamos a las preguntas regresamos a las preguntas muchachos a ver están viendo las preguntas chicos por favor confirmen no profe no no disculpen disculpen ya ahora no no ya ahora sí ahora sí ahora sí vuelven chicos ok ok causas que provocaron la expansión europea la expansión europea de la monarquía española desde fines del siglo 15 a ver chicos ¿cuáles fueron las causas? necesidad de encontrar nuevas rutas de comercio rumbo a la India ¿es una causa? ¿tú qué dices? ¿sí o no? es una causa ¿no? unidad política y cristiana de los reinos en tiempo de los reyes católicos bueno sí ¿no? una causa muy bien beneficio ibérico y su ventajoso acceso al mar tenebroso o sea al atlántico también ¿no? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ok la respuesta es la letra ¿sí? muy bien chicos ok muy bien ahora vamos con Francisco Pizarro disculpe por favor ¿podría retroceder la pregunta para ver cuál era la tenebría? así la de señorita uno tres ¿ya? recuerden que el mar tenebroso es el océano ¿cómo se llama el océano? pacífico atlántico había terribles mitos que ahí vivían terribles criaturas que vivían este dragones serpientes monstruos el terrible kraken ahí vivía el terrible kraken ¿no? ya ¿no? la la fabulosa este el terrible kraken la fabulosa ese fabuloso pulpo gigante ¿no? de la mitología bueno chicos eran todas las creencias de la época bueno la quince no, no, no ahí no vivía Movidic todavía no era Movidic ah la diez ah disculpen ya la diez ya nazca agrícola canales subterráneos ok ya estábamos en la quince segundo viaje de pizarro a ver vamos ahora al a ver vamos este mi estimado alumno a los españoles ya vamos a los españoles a ver vamos a la invasión al Tahuantinsuyo chicos vamos a la invasión al Tahuantinsuyo a ver ya ok ok les vamos de compartir y investiguemos la invasión del Tahuantinsuyo Tahuantinsuyo ya ok la invasión al Tahuantinsuyo los antecedentes fueron ¿no? la llegada de los españoles ¿no? de Cristóbal Colón mira chicos todo esto fue el territorio que España tuvo en su poder todo lo que es rojo ¿qué te parece? esto fue el imperio español del siglo XVI XVII XVIII te pregunto ¿qué hubiera pasado si las colonias al independizarse se hubieran independizado unidas en vez de separarse? ¿te imaginas el vasto país que hubieran tenido ¿no? pero bueno los españoles tuvieron primero que lidiar con los caribes con los mayas ¿no? acá tenemos a los mayas los aztecas con todos ellos tuvieron que lidiar ¿ya? ahora la invasión española los caribes son del caribe son del mar caribe son del mar caribe ¿ya? este chicos recuerda que la invasión española pone fin al desarrollo autónomo de los andes y nos va a poner bajo la tutela bajo el dominio español por los siguientes tres siglos y esa tutela de tres siglos dejó una profunda huella en nuestra sociedad ¿ya? acá tenemos la situación del Tahuantinsuyo ¿cómo estaba el Tahuantinsuyo cuando llegaron los españoles? ¿ya? ok 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 chicos contradicciones contradicciones internas ¿no? tú sabes porque la mucha gente se reveló contra chicos cuando los españoles llegaron Chancas Huancas Cañaris Yungas Yungas ¿no? se unieron sin dudarlo a las huestes españolas para poder para poder quitarse de encima a los incas las panacas reales la familia de la aristocracia también estaban divididas y enfrentadas entre sí el pueblo estaba furioso el pueblo odiaba la mita no quería entregar sus cosechas bueno eso es clásico los yanaconas y los piñas ni qué decir de ellos chicos este un yanacona un piña prácticamente esclavos ¿tú crees que iban a defender a los incas? ellos sin dudarlo ni por un instante se pasarían al bando español te doy un ejemplo pero usaré la historia de México un ejemplo usando la historia mexicana si tú alguna vez viajas a México ellos usan el término malinche para referirse a los traidores cuando le dicen eres un malinchista significa traidor en México ¿ya? lo habrán visto en algunas novelas que usan esa palabra siempre malinche alude a una traidora a una traidora alude según su historia a una traidora hablan malinche era una joven indígena que se unió a los españoles y ayudó y ayudó a Hernán Cortés tú dirás y esta muchacha era ¿no? había nacido en México bueno en el imperio azteca y ayudó ahora hoy en día hay una corriente que la reivindica y dice que es de mal gusto llamarla traidora ¿por qué? solo para empezar número uno no existía México así que no puede traicionar un país que no existía número uno número dos está bien ella fue una princesa pero siendo princesa los aztecas ella vio como los aztecas ejecutaban a su padre uno siendo princesa su propia familia para quitársela de encima pese a que le tocaba el derecho de gobernar las tierras simplemente le retiraron ese cargo y para colmo la vendieron como esclava o sea de princesa pasó a ser esclava bueno así que lealtad no podemos pedirle ¿no? no puede ser leal a México porque no existe a México no podemos pedirle lealtad al imperio azteca porque bueno ella era cautiva de los aztecas fue cautiva fue tratada como esclava por ellos y por su propia y por su propia gente o sea un esclavo no tiene ya nacionalidad y e hizo todo lo que pudo por sobrevivir y bueno unirse a Hernán Cortés y a los españoles no le quedaba de otra era una esclava era muy inteligente eso sí fue la traductora lo que para nosotros fue Felipillo para ella fue para ellos fue la Malinche pero bueno y eso le te explico por qué chicos puedes entender que los llanaconas y piñas no van a dudar ni por un instante en unirse a los españoles ¿no? las enfermedades las guerras civiles bueno estos son antecedentes ya Hernán Cortés conquistando México Balboa ya ya chicos ahora este ahora bien jóvenes la pregunta es pero ¿qué pasó en los viajes de Pizarro? ¿qué pasó en los viajes de Pizarro? a ver en su primer viaje creo que tú recuerdas que fue todo un desastre ¿cierto? su primer viaje de Pizarro fue todo un desastre ¿ya? ese fue el primer viaje fue todo un desastre ¿ya chicos? le fue mal a los españoles le fue muy mal los españoles llegaron a zonas como Pueblo Quemado ¿no? Puerto Hambre Puerto Piña Puerto Quemado son territorios que ellos llegaron ¿ya chicos? a ver un ratito ya así es en el segundo viaje este chicos en el segundo viaje este se produce primero lo bueno el piloto Bartolomé Ruiz encuentra una balsa de indios tallanes se impresionan porque los indios están bien educados ¿no? aquí van a aquí van a recoger con los tallanes se encuentran a los traductores ¿ya? capturan un grupo de indígenas que serán sus traductores ¿no? esos son esos son en los tallanes Piura la parte norte del imperio luego hay un problema Diego de Almagro y Francisco Pizarro casi se matan en Atacamaes casi se baten a duelo ¿ya? casi se baten a duelo ese produce el incidente de la isla del gallo o sea mira tres hechos cuatro hechos capturan una balsa y los llevan a la zona de los tallanes a la zona de los tallanes los tallanes le entregan los jóvenes le dan un grupo de jóvenes que serían los traductores le serían los famosos traductores fueron en total cinco inicialmente eran tres luego fueron cinco se produce el incidente de Atacamaes frustrado duelo entre Almagro y Pizarro y el incidente de la isla del gallo ¿ya? así que vamos a ver permitió explorar por fin no esto lo hizo Balboa logró no también lo hizo Balboa ¿ya? 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 importancia trascendental captura de tres indígenas tallanes no eran cinco si es entrenal y no son capturados son entregados de manera voluntaria se confirma la existencia del Tahuantinsuyo eso sí es lo importante el primer viaje fue el descubrimiento el segundo viaje es de confirmación Francisco Pizarro logra la confirmación bien la respuesta la D y la última chicos por favor atentos con la última pregunta a ver tienen dos minutos a ver dos minutos chicos a ver chicos una corrección ortográfica acá decir los no dos o como o eliminar ya una corrección ortográfica por favor lean bien la respuesta chicos lean bien por favor no no se animen no tan rápido a ver por favor lean bien está bien tendré que aceptarlo tendré que aceptar esa respuesta dos este miren por lo que estoy viendo esta pregunta el autor de la pregunta jóvenes coloca dos factores y la alternativa A solo coloca tres ya este vamos a ver chicos aquí habla de lo que se vio facilitar una pregunta chicos vamos a vamos a anular una vieja leyenda negra una vieja leyenda existía una superioridad militar por parte de los hispanos por parte de los hispanos hacia los incas sí pero ojo a ver si yo te pregunto si existía una cierta superioridad eso sí no podemos no podemos negarla pero ellos eran inferiores en número aparte viene otra pregunta más del arsenal del arsenal de los hispanos del arsenal europeo no estoy negando España era una potencia militar pero no pero los que participaron en la conquista eran en su mayoría aventureros habían pocos soldados de carrera Pizarro era un soldado de carrera había muy pocos soldados de carrera la mayoría eran aventureros y los soldados de carrera que participaron muchos eran renegados ahora chicos cuál era el arma a ver miren miren esa pregunta cuál era el arma principal que usaron los españoles para vencer a los nativos el arma más importante su arma más importante estoy hablando de arsenal militar armas no de viruela ¿cuál crees que era su arma más importante? ajá muy bien caballos excelente pero mira es que mira este me alegra me alegra que no hayan puesto armas de fuego me alegra no las armas de fuego no fueron necesarias chicos el arcabús de aquella época era cualquier cosa menos eficiente un arcabús tenía un alcance de 50 metros solo para empezar número dos la bala disparaba a cualquier lado menos en línea recta así que por ahí salía mal el tipo tenía que estar por lo menos a 50 40 metros para dar para tener un 40% de probabilidad que le va a sacar en el blanco demoraba un minuto en cargar chicos eso era peligroso ¿por qué? chicos un indio un guerrero indio con armado de arco y flecha en ese minuto mientras que el español iba cargando ya cuántas flechas le habrá lanzado o peor los indios que llevaban ondas a un dazo no podía podía por esa razón el arcabús era un arma más para asustar aquí entra en juego las armas defensivas de los españoles las armaduras si eran vitales para ellos las armaduras les permitieron sobrevivir a las flechas sobrevivir a las ondas bueno no a todas las flechas pero los indios en su arsenal tenían armas que podían hacer frente a las armaduras de los europeos los aztecas tenían una especie de espada que en realidad era un palo duro que con en el cual colocaban piedra de occidiana que era una piedra muy dura y que si podía hacerle daño hay documentos que atestiguan que algunos de los aztecas de un solo golpe podían decapitar un caballo así que imagina lo que le harían a un soldado español con eso los incas por su parte tenían garrotes solo recuerda lo que les hizo Cahuide las armaduras no servían de nada para eso en cambio las picas eran para los españoles las picas las picas la ballesta la pica la ballesta el caballo si resultaron de gran utilidad aunque los indígenas en la rebelión de Mancoín causaron humo de ají para dispersar a los españoles arma que los españoles llegaron a odiar pero bueno la superioridad militar fue relativa si ganaron los europeos fue porque tenían la gran cantidad de aliados sin eso nunca hubieran podido vencer y porque sus tácticas si eran más eficientes la táctica de los españoles era más eficiente a la táctica de los indígenas los indígenas tenían pésimas costumbres en la guerra no pelear de día no pelear de noche por ejemplo eso fue un problema muy grave para los indígenas los indígenas no peleaban de noche los españoles obviamente que sí la organización piramidal de los españoles moría la cabeza y alguien ascendía en los indígenas moría la cabeza y todo se acabó pugna política sí eso sí fue una razón ya la pugna diferencia social y política entre curacas y soldados no se vio del todo eso se vio en todos los bandos pero no fue no fue lo definitivo apoyo de los tallanes sí los tallanes presentaron un vital apoyo pero ojo para que llegaran a Cajamarca los ayudaron llegar a Cajamarca sin eso no hubieran podido agarrar a Tahualpa así que la respuesta dos y cuatro ya jóvenes ¿qué pasó aquí? ya ahora sí ya chicos entiendan así es chicos bueno chicos fue un gusto paso a retirarme paso a retirarme jóvenes con gusto hasta luego vamos a ver vamos a ver